Música Las imágenes se apoderan del Teatro Nacional Bueno, la Secretaría de Cultura de la Presidencia a través de la Sala Nacional de Exposiciones a la RUE decidió realizar este primer salón de pintura regional denominada para esta ocasión Cielos de Púrpura y Oro por la temática enfocada al tema medioambiental Artistas experimentados y debutantes ofrecen a través de sus pinturas su manera particular de ver el mundo Mi pintura se llama Respuesta Perdida, es una técnica de acrílico sobre el lienzo refleja una sola cosa y es que las personas hoy en día tenemos únicamente dos pensamientos existimos dos tipos de personas, personas que estamos dedicadas a cuidar nuestro ambiente que nos encanta la naturaleza, que nos importa realmente cuidarla y el tipo de persona de corazón frío La exhibición que estará disponible para todo público ha atraído incluso a turistas internacionales Sí, me parece muy bueno que las personas puedan mostrar sus cualidades, sus habilidades y que además las personas puedan apreciarlas De miércoles a domingo ustedes pueden visitarlo, es la entrada totalmente gratuito y también hacemos una invitación a los artistas de la zona oriental y occidental que todavía está abierto el periodo de recepción de la obra que se acerquen a las sedes, en este caso al Teatro Nacional de Santa Ana y al Museo Regional de Oriente para hacer la entrega de la obra con imágenes de Francisco Castillo Roberto Sánchez, Noticias Controvisión